Tuve 10 caídas en prisión, 10 caídas en la pene, 20 caídas a un consejo tutelar, toda mi vida encerrado. Me fui de la casa. Tenía a la edad de nueve años. Yo comencé robando carritos en las casas y me fui, me fui de la casa en los trenes, en aquel tiempo me fui en los trenes de trampa, me fui para Tijuana, en lo cual duré un año incomunicado a mi familia y en lo cual ya me hacían muerto. Ahí comencé yo a conocer las drogas, pero empecé a usar resistol, cocaína y a muy temprana edad. Tenía aproximadamente ya 10 años. Luego empecé a usar heroína, empecé a usar cocaína inyectada. De lo cual es como dos o tres de los que andaban conmigo, pues se fallecieron a causa de la sobredosis que la heroína les causó. De veras que ya estaba en un agujero que no encontraba la salida, porque llegué a lo más bajo, andar en la calle, sin tener donde dormir, descalzo. Llegué a tocar fondo de una manera que me resentí conmigo mismo. Cuando yo me fui de trampa en los trenes, hubo ocasión que me tocaba ver como personas arrojaban gente de arriba de los trenes. Lo que a mí me impactó, que yo sentí y todavía siento tristeza, porque fue el no poder llegar a la casa. Porque les había robado, fue una de las cosas que a mí me dolió bastante. Creo que eso me duele todavía, haber despojado de las cosas materiales de la familia. Le daba vueltas a la cuadra, todo cochino, sin bañarme, sin comer, pero no poder llegar a la casa porque les hice un daño. Esa fue una de las partes que yo creo que quise darles a demostrar que no era la persona que ellos pensaban que yo era. Yo quería darles a saber que yo era otra persona, pero sin embargo las drogas eran las que me tenían atrapado, que no era yo. Me dije yo, bueno, pues ¿cuándo iré yo a estar bien? Me dije yo, bueno, pues ¿cuándo iré yo a estar bien? ¿Cuándo iré yo a estar bien? Gracias por ver el video.